Vamos con más del reality show de los Gaitán Capetillo, este reality show que empezó la semana pasada y que ha empezado a dar mucho de qué hablar. Recordemos que la premisa del reality, la principal, pues sí, la principal historia es la celebración de las bodas de plata ya alargadas, es decir, por pandemia pasa lo mismo que OB7, ya no son 25 años, son 27, 28, pero es por la pandemia que se ha ido retrasando y los Capetillo y Gaitán están haciendo este reality para mostrarnos todo el proceso, todo el proceso creativo, que si yo escojo aquello, que si yo escojo esto. Pues resulta que los hijos de Vivi y Eduardo se han burlado, como ya sabes. La nueva generación. La nueva generación, porque Vivi quiere bailar. Ajá. Ella quiere bailar, entonces dicen mamá no manches, o sea, vas a sudar. Ya no se usa. Ya no se usa, vas a sudar, ¿no es? Y ella lo que les explica, por lo que yo entiendo, ¿eh? Porque esa es una interpretación mía en base a lo que ella dice, que como se casó embarazada, que todos recordamos ese estómago tan abundante, ¿no? Pues de alguna manera no la pasó tan bien, porque era un embarazo ya muy avanzado. Y tú sabes que cuando una mujer está ya en un avanzado embarazo, pues los pies se hinchan, ¿no? Se cansan muchísimo. Pero aparte de donde pongo la panza, ¿no? No es de Quitaponi, ahí vengo, voy a la pista. Les duele la espalda, les duele la espalda. Y te acuerdas que se veía así, o sea, ella tan delgadita y con un súper estómago. Y ahora se la quiere pasar bomba, ¿no? Entonces como que no lo disfrutó. Ajá. Eso, eso es producir. O sea, ahora lo que intenta es disfrutar su boda, vivirla. Es que le diga, por tu culpa no disfruté mi primera boda, así que te callas. El que venía en la panza. Y es ese, el que reclama. Ah, el mayor. El mayor, mira. El mayor, es el que le dice que no sea ridícula, que no sé qué. Y yo digo, cállate tú, cállate. Pues son tus papás que hagan lo que les dé la gana, ¿no? Pues sí. Es que no te has fijado que a los hijos se nos olvida que los padres son seres humanos tal cual como nosotros. O sea, y luego quieren que hagan lo que ellos desean nada más. O sea, yo sí creo que es válido lo que Vivi quiere. ¿Sí? Me parece súper bien. Y bueno, en otro tema, pero en lo mismo, resulta que Eduardo Capetillo habló en las redes sociales. Porque desmintió lo dicho en de primera mano. Ya ves que en de primera mano dijeron que Eduardo y Vivi tienen un acuerdo. Que no pueden hablar más de 10 minutos con un desconocido. ¿No? Eso lo dijimos aquí, lo dijeron ellos en su programa de televisión. Pues Eduardo dice que es mentira. Escuchemos a Eduardo Capetillo. No, nuestra relación no tiene ese tipo de reglas ni remotamente. Nuestra relación lo que tiene es mucho amor y mucho respeto. Pero entiendo que tanto amor y tanto respeto durante tanto tiempo, pues generen algunas personas esa envidia. Pero recuerda que quien más te ataca es quien más lastimado está, quien más roto por dentro está. Esas personas pues tienen grandes complejos y tienen una autoestima profundamente lesionada. Entonces lo que hay que hacer es pues entenderlos, comprenderlos. No, no estoy contendiendo por ningún puesto de elección popular y mi esposa tampoco. La verdad es que son los menos a los que les molesta que nos mantengamos unidos, que mantengamos este núcleo familiar tan sólido y con tanto amor. Pero también a ellos yo los incluyo y también a ellos les doy las gracias y les mando todo mi cariño y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Yo digo que Eduardo le baje dos rayitas. O sea, la verdad es que no creo. En lo personal, a mí, las anécdotas que yo les conté en el video del jueves que platicábamos sobre cómo es la relación de Eduardo, cosa que es real de Eduardo y Vivi, que se peleaban en los foros de Televisa, etc. Yo lo conté porque es una verdad, no porque les envidia una relación, no porque quiera que rompan. No, 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 no. O sea, perdone Eduardo Capetillo, creo que estás absolutamente equivocado de cómo nos manejamos muchos. Simplemente son cosas reales. Ahora, si él quiere decir que tienen el matrimonio perfecto, pues bueno, es válido. Pero la verdad es que como le diría Estefani Salas a Luis Miguel, Pinocho, Pinocho. Así le dijo, ¿no? Ahorita te voy a contar. Pinocho, Pinocho, Pinocho. Capetillo. Ok. Ahí está. No me agrada Eduardo, dice Cata Acevedo. Mis friends, ya están aquí, ya estamos aquí. Oye, te andaban abandonando. Incondicionales, dicen mis friends. ¿Qué les pasó? Muchas gracias. La relación de Eduardo y Vivi es tóxica a luces de todos. Recuerden el teatrito en la academia, dice César Coronel. Exacto. Listo, mi like. Muchas gracias. Gracias. Oye, no hemos llegado a 500. No, ya andamos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pegándole a los 500, pero no. Nos están fallando. ¿Qué onda? Nos falta un empujón bueno. O sea, aquí dándole uno todo, aquí dejando las entrañas, muchachos. A ver, por favor, el me gusta. Me gusta, me gusta. ¿Cómo vamos? Claro que sí. ¿Cuántos, cuántos, cuántos? No, todavía no llegamos, todavía no llegamos, pero queremos, queremos. Píquenle ahí, hombre, dedito arriba. Arriba.